Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Ya unos nachitos, si ven son los nachos que venden en supermercados, súper fáciles Ok, vamos a ponerle primero una capa de frijolitos molidos Vamos a hacer un pico de gallo, que el pico de gallo lo vamos a poner encima Al final ya para decorar Vamos a pasar a poner el pollo de nuestros nachos A mí me encanta el queso derretido, yo creo que a todos nos encanta el queso derretido Vamos a ponerle bastante queso derretido Y voilà, bastante quesito por aquí Y lo vamos a llevar esto al microondas por minuto y medio Crecemos que el queso ya se haya derretido Y sí señoras, el queso se nos derritió Vamos a agregarle el tomatito que hicimos antes, súper fácil Este es el pico de gallo, como le dicen en Nicaragua Aquí tienen chicos, para allá van ¿Con quién nos vamos hoy? Con los mansitos Vámonos para allá, mansito Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top Solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense